Mujeres en Frecuencia, Asociación Civil, presenta Guía Edisex Para entender la sexualidad en adolescentes y ayudarles a prevenir riesgos ¿Que ya tuviste relaciones sexuales? Sí, que sienten vergüenza Vivir la sexualidad Platicar bien, sin pena y sin... Es la mentalidad de cada quien Guía Edisex Una serie de tutoriales para Mamás Papás Maestras Maestros Jefas Jefes Y toda persona adulta que convive con adolescentes Que ahorita vengo, que voy a ir al chupe Tengo mucha confianza con mi mamá Y ellos no se enojen Me siento cruzado Me comprendan Bueno, yo los necesito Guía Edisex Hoy traemos para ti los 10 consejos que te ayudarán a resolver ¿Cómo frenar la intención de aprovecharme sexualmente de un adolescente o un adolescente? Yo digo que se sentiría raro porque si es una persona a la que no le tienes confianza o no quieres que haga, bueno, que te toque, pues yo digo que estaría mal y si no le dices a alguien puede que la persona llegue a pasar de ti Y qué bueno que ya estás en nuestro programa porque aquí vas a aprender mucho sobre el tema Yo soy Lourdes Barbosa, soy sexóloga educativa y esto es la Guía Edisex, una serie de tutoriales radiofónicos que están dedicados a papás, mamás y cualquier persona adulta que convive con adolescentes para que pueda entender su sexualidad y ayudarle a prevenir riesgos Te invito a ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook Guía Edisex y a nuestra cuenta de Twitter arroba Guía Edisex o si lo prefieres entra en nuestra página www.mujeresenfrecuencia.org y allí verás la pestaña de nuestra guía Hoy en particular queremos que nos acompañes porque es el primer programa que está dedicado 100% a las personas adultas Así es, tenemos un tema muy fuerte pero muy importante por la situación que está enfrentando el país Aquí tienes la pregunta a la que nos referimos ¿Cómo frenar la intención de aprovecharme sexualmente de un adolescente o un adolescente? Uff, esta pregunta sí que llama nuestra atención y sí que es una pregunta difícil Pero fíjense, tenemos que hablar porque México ocupa el primer lugar a nivel internacional de abuso sexual a menores de 15 años Y para empezar queremos agradecer el mensaje que llegó a nuestras vías de contacto y las que ya ustedes ya conocen Bueno, pues el mensaje al que nos referimos es del maestro Enrique Él nos cuenta que trabaja con muchachos y muchachas en un bachillerato Y bueno, pues ya se imaginarán, allí a cada rato se enfrenta situaciones que le hacen conocerse más y cuestionar sus límites No solo en el trabajo, sino también en la familia ¡Hola tío! ¡Qué bueno que viniste! Alma, pero qué grande estás ¿Hace cuánto que no te veía? Pues no tiene tanto tío, apenas en la Navidad Pero mira, qué grande estás Y qué chula te pusiste Ay tío, no me mire así, me está penando ¿Qué tiene? Estás bien bonita Todos los muchachos han de enloquecer por ti ¿Te acuerdas cuando jugábamos a la casita? Sí, 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 ya tiene mucho tiempo ¡Vente Alma! Vamos a ayudar Ese cortón que le dio su cuñada sirvió para que Enrique se diera cuenta de que sus expresiones estuvieron fuera de lugar Y que la forma de ver a su sobrina estaba muy lejos de esa mirada casi paternal que tuvo con ella hace pocos años Era claro que ahora la veía como mujer y le estaban sorprendiendo sus reacciones No solo con Alma, sino con sus alumnas en la escuela a las que veía como presas fáciles Lo siento, debiste haber estudiado más Ay, sí estudié, profe, pero esos temas no venían en la guía Ayúdeme, si repruebo mis papás me sacan de la escuela, ya me dijeron Pero yo, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Algo debes hacer? Pues usted dígame, yo de verdad quiero pasar Haría cualquier cosa, aunque sea por un seis, profe ¿En serio? Sí ¿Cualquier cosa? Ándale, ayúdeme, es que si no me... A ver, acércate Esa cualquier cosa empezó con una sonrisita para el profe, pero por dentro Enrique estaba deseando que fuera mucho más Cuando se dio cuenta de que estaba rebasando el límite, le pidió a la muchacha un trabajo sobre el temario para la calificación del pimestre y salió corriendo del salón Con esos pensamientos iba caminando por la calle cuando a lo lejos empezó a escuchar una discusión ¿Cómo se te ocurre acariciarle la espalda al muchacho? Le estaba dando masaje, él me lo pidió Hazte tonto, ¿cuál masaje? Bien que te estabas aprovechando ¿Cómo crees? Yo nada más hice lo que me pidió Y para eso lo metiste al negocio, no te pases, ahora sí estás en problemas Le iba a dar un dulce Eres un maldito enfermo, tienes que tener cuidado Enrique estaba sorprendido del mensaje que estaba recibiendo en ese momento Era fácil rebasar el límite aprovechando cierto poder que daba el ser mayor o tener algo para ofrecer Pero eso significaba meterse en muchos problemas hasta de tipo legal Claro que no era fácil evitar sentir cierta atracción por los adolescentes o las adolescentes Pero ¿Cómo frenar la posibilidad de hacerles daño? Así fue como se acercó a la guía Edisex con la siguiente pregunta ¿Cómo frenar la intención de aprovecharme sexualmente de un adolescente o un adolescente? Pues yo digo que para empezar hay que reconocer que se tiene esa intención Porque a veces pasa que coqueteamos con los muchachos y las muchachas Y juramos y perjuramos que no hay ninguna malicia Por eso mismo hay que ser muy honesto y honesta con nosotros mismos Identificar cuál es nuestra intención e inmediatamente frenarla ¿No lo crees? Pues para que se vayan convenciendo más Les vamos a presentar la opinión de un grupo de adolescentes Que tiene mucho que decirnos sobre este tema Tones pa' los preguntones Sería miedo al saber que quieren tocar mi cuerpo sin mi consentimiento Yo sentiría malo porque pues yo no conozco a esa persona Y menos si me está tocando Ah pues yo sentiría raro y como que incómodo Dependiendo de qué persona sea ¿Qué tal si no le tenemos la confianza? Yo sentiría que a pesar de que no es una propuesta que te hacen todos los días Me negaría porque pues es extraño No, me siento que me daría miedo y sentiría Me sentiría incómoda pero en la persona yo no me dejaría Bueno, más que nada sentiría simplemente raro Porque no es algo que te pase diariamente Y como persona tienes una dignidad y te tienes que cuidar y ya Yo siento que depende de la persona que te lo pida ¿no? Pero si no es el caso pues sentiría extraño Qué tal, qué te parecieron las opiniones de estos muchachos y muchachas Fíjate que muchas personas adultas que han abusado de menores Creían que sus víctimas no se daban cuenta de lo que estaba pasando Según ellos lo hacían como un juego y pues sí, nada, no pasaba nada Pero ya vimos que no es así Y que en verdad los chavos y las chavas sí se dan cuenta Se sienten muy incómodos y a veces no saben cómo reaccionar Por eso hay que escucharles cuando nos cuentan esto u otras cosas ¿Qué piensas al respecto? Vamos a reflexionarlo ¿Cómo puedo frenar la intención de aprovecharme sexualmente de una adolescente? Es un tema muy difícil para sacar a la luz pública Y afortunadamente cada vez son más los especialistas que se dedican a estudiar Y atender estas situaciones Precisamente hoy hemos contactado al psicólogo Manuel Hernández Martínez Quien también es sexólogo clínico y promotor de las nuevas masculinidades Con él charlamos de ese tema y aquí te traemos un fragmento de su entrevista Bueno, tiene que ver con justo aprender a distinguir los espacios de cuidado y los espacios íntimos ¿Qué quiere decir esto? Todas las personas tenemos un espacio vital Un espacio vital que puedo dejar entrar o no a quien yo decida Cuando yo decido entrar a alguien es porque yo tengo ciertas referencias de cuidado De que me siento respetada, de que me siento bien con esas personas que yo decida La bronca es cuando yo estoy sintiendo cierta manipulación Cuando estoy sintiendo que algo no está bien, que me están forzando Que algo me lo están imponiendo Esto sería como estar en una invasión de un espacio El deseo que tenemos las personas para diferentes cosas En sí mismo nos lleva generalmente a la búsqueda de algo A la satisfacción de ese deseo Pero para satisfacer un deseo no podemos transgredir los espacios de otra persona Jamás, jamás podemos transgredirlo Si yo para satisfacer ese deseo estoy forzando a alguien O estoy engañando y truqueando la información para que esa persona acceda Ya estamos cometiendo un acto de violencia El deseo en sí mismo no tiene un juicio negativo Es una vivencia, es una energía que nos pasa en el cuerpo Pero es importante diferenciar cómo es en el contexto donde vivimos Donde convivimos con otras personas que sí se puede ejercerlo Puede haber existido una seducción A final de cuentas no podemos perder de vista que las y los adolescentes Están desarrollando también en ese momento del desarrollo Un despertar, un despertar de su sexualidad Pasan de la infancia a la etapa adolescente Donde las hormonas están teniendo todo un juego en el cuerpo Están despertando y también sienten gusto por otras personas Quizá posiblemente adultas Entonces posiblemente sí exista una seducción De parte de algunas personas adolescentes Hacia personas adultas Pero tenemos que tomar ese referente Que puede tal vez sí existir una seducción Pero que eso no tiene por qué permitir la invasión de su espacio Si hay ciertas creencias Si hay ciertas ideas Todavía lo que en México llamamos machistas Donde se cree que los hombres tenemos derecho Sobre ciertas mujeres Sobre ciertas mujeres de nuestro alrededor Algunas personas pueden ser nuestras hijas Pueden ser nuestras sobrinas Gente conocida Y con ese derecho traspasamos sus límites Sí, desafortunadamente Tenemos que tomar en cuenta también este aspecto Si por una parte está lo que tiene que ver con el erotismo Con lo que tiene que ver con el despertar sexual Propiamente dicho Y lo que tiene que ver con las creencias Que invaden el espacio de una persona adolescente En este caso Para transgredirla Para empezar es una creencia Que desafortunadamente sí se ha difundido bastante Como si el deseo sexual humano Fuera infrenable Como si de pronto nos poseyera Y entonces ya no pudiéramos hacer algo Para detenernos Eso es una mentira El deseo sexual existe Sí está presente en las personas Algunas personas no lo tienen Así es la diversidad humana Sin embargo El deseo no es infrenable Pero si tomamos el deseo sexual Como solamente el deseo Queda empobrecido Cuando hablamos de sexualidad Tenemos que tomar en cuenta el deseo Y aquellos otros aprendizajes Que tenemos para poder ponerlo en función En el ejercicio Entonces si hablamos del deseo No podemos dejarlo solamente así Tenemos que poner el deseo Y aquellas otras normas de convivencia Que tenemos en nuestras sociedades Y con las demás personas Eso nos llevaría a pensar El deseo en convivencia con esas personas Y por lo tanto A tomarlos en cuenta Para no transgredir Cuando hablamos de responsabilidad En personas que han traspasado el límite Es tomar en cuenta Que esas repercusiones Pueden ser negativas Hacia mi propia persona Y a la persona que transgredí Y que esa persona Tiene todo el derecho Quizá De levantar Una demanda contra nosotros Y que esa demanda Está en todo su derecho Porque yo violenté ese espacio Entonces en congruencia Con lo que yo ejercí Tendré que asumir esa responsabilidad Yo lo digo bien fácil Teóricamente Pero en la realidad Es muy complicado Cuando hablamos de responsabilidad Hablamos de asumir Las consecuencias De los actos Que yo estoy ejerciendo Sean estos benéficos o no Por el simple hecho De yo haberlos ejercido Primero yo recomendaría Que tomaras en cuenta Que supieras que tus deseos Son válidos Siempre que no transgredas El espacio personal De otra persona Cuando tú forzas Cuando tú engañas Para sacar provecho O para tener un beneficio Ya estás transgrediendo Y eso se llama violencia Y es importante que pidas apoyo Para que entonces Pidiendo apoyo Puedas dilucidar Si lo que está sucediendo En tu persona Requiere de otro tipo De salidas Y no necesariamente Violentar a otras personas Claro También pensaría En que es bueno Que puedas platicar Con otros varones De lo que te está sucediendo Con personas Que están ligadas A cuestiones De psicoterapia De sexología De educación En la sexualidad Que leas un poco Y te informes Acerca De cuáles serían Las repercusiones Que tienes Tú como persona Y las personas Adolescentes En dado caso De que tú Decidieras Ejercer Quizá un deseo O quizá Un comportamiento Sexual Con esas personas Entonces es importante Que aprendas A pedir apoyo Es importante Que problematices Con una persona Profesional Si tú Notas Que sientes Cierta atracción Por una persona Adolescente Y eres mayor de edad Yo te recomendaría Que buscaras un apoyo Para orientarte Para empezar Yo sugeriría Que pudiéramos Acercarnos A recibir información Ya sea Que asistieras A conferencias Que asistieras A cursos Que te informaras Acerca De que es La sexualidad Realmente Como ejercer Una sexualidad Placentera Que diferencies Que es el placer Y la imposición De un comportamiento Sexual Son cosas Totalmente diferentes Yo te sugeriría Que te eches Un clavado En la red Y que entonces Busques opciones De donde puedas asistir Si alguna vez Te has animado A leer las cifras Podrás darte cuenta Que los abusos sexuales Suceden en casa Entonces por lo tanto Tenemos que prevenir En casa Tenemos que empezar A hablar de temas De sexualidad Tenemos que empezar A hablar de temas De violencia de género La sexualidad Como tal Tiene que ver Con actos de placer Con actos de crecimiento La violencia de género Tiene que ver Con las formas De relación A través de nuestra cultura Entonces tenemos Que hablar de estos temas Si tú te quedas Sin hablar por el temor O porque no sabes Acércate con quien sí puede Con quien sí tiene conocimiento Y date la oportunidad De crecer En el desarrollo De la familia Y de prevenir De prevenir actos Que después son más complicados De pronto de parar A ciencia cierta Puede ser que sientas Que un adolescente O una adolescente Te seduce Pero a final de cuentas Siempre la responsabilidad Es de la persona adulta Y si se rebasa el límite Se considera como un delito Que puede ser castigado Con la cárcel Así fueron las palabras Del doctor Manuel Hernández ¿Qué te pareció su exposición? ¿Quieres reflexionarla un poco? Vamos a darnos un espacio ¿Cómo puedo frenar La intención De aprovecharme sexualmente De una adolescente O un adolescente ¿Alguna vez Has sentido esa intención? Puede ser que sea algo Muy sutil Y que en la convivencia Cotidiana Hasta pierda importancia Por eso hay que estar Muy atenta Muy atento Porque las acciones Se van incrementando En una espiral Que después Es bien difícil frenar ¿Cómo saber Esta diferencia Y esa línea Tan delgada? ¿Tienes una idea? ¿No? Pues no te preocupes Porque ya sabes Que traemos para ti Los 10 consejos prácticos De la guía Edisex Para Oreja Consejos prácticos De la guía Edisex ¿Cómo puedo frenar La intención De aprovecharme sexualmente De una adolescente O un adolescente? Número 1 No te engañes Ningún argumento Te disculpa Ante la ley Para justificar Que te aproveches Sexualmente De un adolescente O un adolescente Se trata De un delito Y no hay poder humano Que permita evadir El castigo Que puede llegar Incluso a la cárcel Nadie creerá Que se trata De una historia De amor romántica Así que mejor Sé responsable Y asume las consecuencias De tus decisiones Aunque ella O él Te sedujeran Las responsabilidades Siempre serán Tuyas Y también Las posibles Sanciones penales Piénsalo Y recházalo Número 2 Reconoce Que puedes ver Belleza Y seducción En una muchacha O muchacho Pero eso No te da derecho A aprovecharte Sexualmente De ella o él Puedes reconocer Que puedes ser Guapa O guapo Pero nunca De ninguna manera Puedes abordarle Y abusar De ella o él Si lo haces Estás cometiendo Un delito Incluso Esas miradas Lasivas Son un acto De violencia Ojo Los dichosos Piropos No son una forma De halagar a nadie Es una forma También De entrar A la intimidad De una persona Y lastimarla Piénsalo bien Antes de decirlos Número 3 Revisa En tu interior De donde surge Ese deseo De estar con una persona Menor de edad De acuerdo A estudios Psicológicos Recientes Quienes están Entre los 25 A 50 años De edad Y solo Quieren Entablar Relaciones Con personas Adolescentes Pueden reflejar Inseguridad Ya que no se Sienten con la capacidad De estar con alguien De su edad Y tienen miedo Al rechazo Sin embargo También hay otra Cara de la moneda Porque la elección De una persona Adolescente Como pareja Puede significar Miedo A envejecer A no tener Una pareja seria Y a perder El control Sobre ti mismo Número 4 No responsabilices A un adolescente O un adolescente De tus deseos sexuales Es tu cuerpo Es tu responsabilidad Ese argumento De que no pudiste Sucumbir al deseo Para tocar A un muchacho O una muchacha Ya está rebasado Y por muy fuerte Que sea tu sensación Nada te autoriza Lastimar el cuerpo De otra persona Cualquiera Cualquiera de nosotros O nosotras Puede controlar Su propia respuesta sexual De hecho Eso nos diferencia De las especies animales Tú no eres la excepción Así que mejor Desfógate con el autoerotismo Y jamás pretendas Imponer tu deseo A nadie Recuerda Es un delito Y puedes ir hasta la cárcel Número 5 Siempre ten presente Que todo sexo No consentido Con una persona Menor de edad Es considerado Abuso sexual Haya o no Uso de violencia O manipulación El abuso sexual Afecta a niños Y niñas De todas las edades Y según las investigaciones En el tema Quien agrede Puede recurrir A diferentes artimañas Para lograr su intención Ojo La honorabilidad De una persona No le exime De la posibilidad De aprovecharse De un menor O una menor Nunca subestimes Cualquier amenaza Número 6 Nunca un acto De abuso sexual Se hace por deseo erótico Siempre se trata De ejercicio del poder Diversos estudios Han demostrado Que cuando un hombre Agrede sexualmente No experimenta Placer en el acto Lo que disfruta Es el ejercicio Del poder El dominio Sobre otra persona El someter De allí Que la violencia Tenga un origen Más complejo Y no solo La idea De satisfacer Un deseo sexual Reflexiona sobre esto Y define En dónde Te quieres ubicar En un hombre Que refuerza Su virilidad Con la violencia Y el sometimiento De alguien más O en uno Que cuestiona Esos viejos Estereotipos Y roles Y que contribuye A crear Nuevas masculinidades Desde la igualdad Tú puedes ser Un factor de cambio En tu comunidad Atrévete Número 7 La mayoría De los casos De abuso sexual Se producen En un entorno Cercano Ya sea En el hogar En la familia O en la escuela Como tutor O tutora Debes tener Buena comunicación Basada en la confianza De esta forma Si alguien Intentara Algún tipo de abuso Seguramente Tu hijo O hija Te lo contará Siempre cree En lo que te comunica Tal vez te cueste trabajo Creer que una persona En que confías Puede hacerle daño Pero debes creer En ellos y ellas Asegúrate De que entiendan Que hicieron lo correcto Al platicarte Sobre ese abuso Número 8 Denuncia Y pide castigo Para cualquier adulto O adulta Que abuse De un adolescente O una adolescente Si te has enterado De un caso Ya sea cercano O en tu círculo Debes reaccionar Inteligentemente Sin que te gane La emoción O el enojo Y recordar Que en nuestro país Hay autoridades Encargadas De castigar A los culpables De abuso sexual Acércate Al ministerio público O a la procuraduría De protección De los derechos De las niñas Niños y adolescentes Y allí Presenta la denuncia Rechaza Los sentimientos De vergüenza Y evita Transmitirlos A tu adolescente Realizar la denuncia Ayudará a que sienta Que lo que pasó No está bien Y debe haber Una consecuencia Para la persona Que lo agredió O le agredió Tomen en cuenta Que el abuso sexual Es un delito Y la familia No lo provocó jamás Número 9 Enseña a tu adolescente Enseña a tu adolescente varón A no convertirse En agresor sexual La violencia sexual Contra niñas Y adolescentes Es ejercida Mayoritariamente Por los hombres Y es a ellos A quienes hay que enseñar Desde pequeños A respetar Explícale que si una chica Dice no Significa no En cualquier caso Si ya tiene 18 años Debe saber Que tener relaciones Con una mujer menor Se considera delito Y puede ser castigado Enséñale a respetar Siempre a las mujeres Ellas pueden vestirse Como quieran Tomar O estar en cualquier lugar A cualquier hora Eso nunca significa Que estén buscando Que abusen de ellas No se ofrecen Ni tampoco están esperando A que alguien las agreda Que eso le quede Muy claro Y también Que las mujeres No son objetos Al servicio De las necesidades Sexuales De los hombres Insístele eso Todo el tiempo Que puedas Y confirma Que lo haya entendido Y que lo practique Número 10 Busca ayuda De un especialista Si crees Que te cuesta Mucho trabajo Orientar a tu adolescente O que el tema Te ha despertado Inquietudes Sobre tu propia vivencia Acude a un especialista Acércate a tu centro De salud Y pregunta Por un sexólogo O sexóloga Que pueda orientarte Y recuerda Que la guía edisex Está abierta Para ti En nuestra página De facebook Y la cuenta De twitter Solo tienes que Buscarnos Como guía edisex Escribir tu duda O inquietud Y nuestro equipo Te dará respuesta Consejos prácticos De la guía edisex ¿Qué tal Con estos consejos? Yo sé Que necesitamos Mucho tiempo Para reflexionarlos Pero son muy importantes En verdad Son muy importantes Y si los aplicamos Seguro Ayudaremos A que Estos índices De violencia sexual Contra adolescentes Disminuyan Pero sobre todo A que tengamos Un país Más igualitario Más pacífico Y con un mejor desarrollo Bien Pues el tiempo Se nos terminó Así que esperamos Encontrarnos En el próximo capítulo De la guía edisex Hasta la próxima Guía edisex Para entender La sexualidad En adolescentes Y ayudarles A prevenir riesgos Hoy participamos En las voces Joaquín Chablé Liz G. Cuellar Luis Gabriel Barbosa Abril Rivas Mendoza Jesús Rivero Fiallega Y Diego Alexis En la conducción Lourdes Barbosa Guión Francisco De la Fuente La dirección general De Mariana López Musicalización Y ambientes sonoros Francisco Muñoz Grabación Y talento Estudios El Cuartito Postproducción Fluxus Comunicaciones Este programa Este programa fue realizado Con recursos De la décima séptima Emisión del programa Proequidad Del Instituto Nacional De las Mujeres Empero El Inmujeres No necesariamente Comparte los puntos De vista expresados Por las autoras Del presente trabajo La guía edisex Es una producción De Mujeres en Frecuencia Asociación Civil El Inmujeres El Inmujeres El Inmujeres El Inmujeres El Inmujeres